¡Feliz Navidad a todos! Mi nombre es María y vamos a hacer un dictado navideño. Un dictado navideño que vamos a aprovechar para practicar el uso de la B y la V. ¿Qué tal se te da? ¡Vamos a verlo! ¡Viva la Navidad! Los vecinos del Polo Norte sabían que había comenzado cuando oían alboroto en la fábrica de Papá Noel. Abrimos signo de exclamación. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Navidad! ¡La Navidad! Cerramos signo de exclamación. ¡Viva la Navidad! Los vecinos Los vecinos Los vecinos del Polo Norte sabían, 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 sabían que había, 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 comenzado, comenzado. Cuando, sabían, 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 sabían que había, comenzado, cuando oían, cuando oían, cuando oían. Alboroto, alboroto, alboroto en la fábrica. Vamos a leerlo ahora un poquito más rápido por si os ha perdido alguna palabra. ¡Viva la Navidad! Los vecinos del Polo Norte sabían que había comenzado cuando oían alboroto en la fábrica de Papá Noel, cuando oían alboroto en la fábrica de Papá Noel. Muy bien, vamos a corregir el dictado. Bueno, como sabes, en este dictado hemos trabajado la B y la V. Empezamos con un signo de exclamación. Acuérdate que en castellano o en español se abre el signo de exclamación al principio y se cierra al final de la frase. Por lo tanto, abrimos signo de exclamación y ponemos ¡Viva! ¡Viva! Esa V, la primera con mayúscula, porque es el inicio de la frase. Y además, ¡Viva! Que se escriben las dos con V porque viene del verbo vivir. Se escriben las dos con V. ¡Viva la Navidad! Navidad, otra vez, la escribimos con mayúscula porque es el nombre propio de una fiesta y terminado en D. Acuérdate que Navidad también es con V. Y no te olvides de cerrar el signo de exclamación para poner énfasis y decir ¡Viva la Navidad! Los vecinos, vecinos también se escribe con V y los, como empezamos la frase, con mayúscula. Del polo norte, polo norte, escribimos las dos letras, la P y la N en mayúscula, porque nos estamos refiriendo a una zona geográfica donde, bien sabes, vive Papá Noel. Entonces, las ponemos las dos con mayúsculas. No nos estamos refiriendo al extremo de arriba de nuestro planeta, sino a una zona geográfica concreta. Sabían que había comenzado. Sabían viene del verbo saber y había del verbo haber. Y por lo tanto, igual que pasa con el verbo caber, se escriben con B. Además, no te olvides del acento en sabían y en había. Cuando oían, efectivamente, también con acento, el alboroto, alboroto se escribe con B. ¿Y sabes qué significa? Significa ruido de la fábrica de Papá Noel. Veamos, fábrica se escribe con acento en la A y fábrica se escribe con B. Porque todos los sonidos que empiezan por BR, es decir, bra, bre, bri, bro, brú, e incluso si se escriben con BL, bla, ble, bli, blo, blú, se escriben con B. Papá Noel. Papá Noel lleva acento en la segunda A y se escriben las dos con mayúscula, porque es su nombre propio. Así se llama Papá Noel. Punto final. ¿Qué tal os ha salido? Seguro que fenomenal y que habéis aprendido muchísimo. Y lo que hayáis fallado, solamente se trata de recordarlo para no volver a fallar. ¡Suscríbete al canal!